¿Qué es la realidad nacional? Después de que Cristina se mostrara junto con Alberto, después de más de 90 días en el cumpleaños de YPF, en el cual incluso la oposición salió a decir que no hay nada que festejar en los 100 años de YPF en un país que está faltando el gasoil, en todo ese marco, Culfas salió eyectado, Héctor. Con ese marco Cristina le pegó un par de chirlos a Alberto en your face, le dijo que era tibio, le dijo que como presidente tiene que usar la lapicera. Usar la lapicera Alberto. Tener que gestionar significa, o ser presidente significa gestionar las tensiones a favor de las mayorías. Para hacer la plancha, postulate para gobernar Suiza, que ahí seguramente no va a haber tantas tensiones como en Argentina. La cara de Cristina en todos los momentos fue la cara de una mujer enojada, mala, una mujer chinchuda. Era verla, aunque es historiónica y tiene momentos donde aparece sonriente como en esa oportunidad, cuando hablaba Alberto estaba realmente enojada. Le bajó toda la tirria en pocos segundos a Alberto en un par de intervenciones y Alberto tuvo como gesto casi inmediato pedirle la renuncia a Matías Culfas, que era el ministro de producción de la Nación. ¿Por qué? Porque Cristina le adjudicó a Culfas o a su gabinete haber difundido una noticia en off, es decir, no verbalizada por su protagonista. Y no oficialmente. Y no oficialmente, sino subrepticiamente, algo que se usa mucho en el periodismo, el off the record. Nosotros hablamos con muchas personas, con muchos funcionarios, a veces te dicen, mirá, esto va a ser así, es lo que si bien es esto, pero por favor, cuídame. Entonces uno dice lo que se puede venir, pero no dice quién se lo dijo, obviamente. Como Cristina le adjudicó a esa gestión, a la gestión de Culfas, haber difundido un off en donde se aseguraba que el fracaso de la licitación del casoducto Néstor Kirchner se debía a que había presión del kirchnerismo para beneficiar a empresas que tenían relación directa con Cristina Fernández o con el kirchnerismo más duro, y que por eso se cuidaban de firmar los contratos para ejecutar la obra porque temían que en el futuro terminen en Comoropi y terminen a la sombra más que al sol. Esto enfureció a Cristina, esto obviamente se lo transmitió a Alberto Fernández, Alberto Fernández le pidió la renuncia que se concretó el día sábado. Pero pasó hoy por la presidencia de dejar la renuncia. Ah, bueno. Claro, claro, no, fue el papelito formal. Sí, el papelito formal. Sí, firmaba el recibido. Porque ya ese mismo día se anunció que Daniel Scholli, como dice Pañi, Daniel Scholli iba a hacerse cargo del ministro de la producción. Daniel Scholli es quien el matrimonio masa consideran que es, y cito textual, y en on, un gran sorete. ¿Se acuerdan cuando Malena Galmarini lo cruzó en un estudio de América, Sciolli no lo saludó y le dijo, a vos no te saludamos porque sos un gran sorete. Porque en ese momento la tempestación entre Sciolli y Massa que se disputaban la candidatura y quiénes iban a ser los herederos del Frente para la Victoria. Y te acordás que Massa, los Massa sufren en su country de Nordelta un robo feo de un prefecto que era un agente de inteligencia. Exacto. Que le entró a la casa y los robó y les revisó todas las cosas. Y estuvo, sí, como 15 minutos. Y le acudicaron a Darni y a Scholli, a ver, estamos detrás. El liberarle la zona al prefecto. Exactamente. El prefecto. Y por eso en Valena le dijo así tan sutilmente, vos sos un excremento, sos una caca. Bueno, ese es el ministro que viene a componer la situación. Ay, por favor. Hoy Agustín Rossi dijo a la mañana con Ernesto Tenenbao. Vale decirlo, Rossi también. Asumió. Tal cual como habíamos adelantado acá, Sergio. Exactamente. Chancho Negro. Exactamente. Que el sábado asumía el chivo y asumió el chivo. Asumió el chivo. Hoy a la mañana ya como un flamante interventor de la AFI, porque va a estar cuatro meses todavía como interventor de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, dijo Rossi, Culfas era el que mejor interpretaba la política económica del presidente. Un tipo que es un cuadrazo el chivo, Rossi, Agustín. Entonces, si el tipo que mejor interpreta la política económica del presidente, ¿por qué lo va a cambiar? Retalo, pegarle un chilo, decirle, vos no salís más a hablar, cuídate con el off the record, no jodas más, mirá que está el clima caliente. Pero no lo sacás. Estamos hablando de una gestión pública. Estamos hablando del tipo que le podés adjudicar el 10% de crecimiento de la economía, que le podés adjudicar el haber habilitado... No, y una de las carteras más calientes después de la pandemia, la producción. Exactamente, el haber diseñado junto con la economía los planes para financiar el empleo, para apuntar al empleo y no perderlo en la pandemia. Aquel que creó nuevas herramientas para generar divisas. Aquel que consideró que había que generar una industria industrial del cannabis. Eso fue Kulfas. Aquel que supo engrasar con las provincias en el peor momento, sobre tal o cual temas vinculados a las economías regionales. Yo no sé mucho, no conozco la gestión Kulfas así muy finita como para considerar o para hacer un escáner más profundo. Pero era un tipo que vos lo veías muy vinculado al albertismo, muy vinculado al presidente. Y decías, este tipo, el último que va a volar es este tipo. O es el último, o es el penúltimo que vuela. Y voló porque una persona en público que es la vicepresidenta, la jefa del movimiento, te dice... Ese tipo es el que es el responsable del OF, en el cual están pegando el chicle a nosotros. Que somos los que queremos supuestamente estar interesados en un casoducto porque los empresarios que están participando de esa licitación son amigos nuestros. Todo eso que Cristina verbalizó y que obviamente todos recogieron, terminó en la renuncia de Matías Kulfas. En el pedido de renuncia. Porque obviamente Kulfas no le salió de la nada decir, che, me estoy yendo. No, 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 claramente. Un ministro que, un presidente que cuando le pidió la renuncia a un ministro, el ministro se fue. Pero sin embargo cuando Guado de Pedro renunció, no le dijo, está nomás máquina, nadie te detiene. Le pidió por favor que se quede. O sea que Guado es un tipo que tiene cierta muñeca, que parece muy interesado en evitar todo este cirugio y darle más manija a la gestión. Y Guado que está de gira en el interior del país diciendo, che, acá estoy, acá estoy, acá estoy. También, miremoslo como una persona que puede perfilarse. Sí, sí, es un tipo muy interesante. Pero Alberto, todo lo que vino del kirchnerismo furiosamente, le dio cabida y lo ejecutó. Cuando a Guado había que pedirle por favor que se quede, lo hizo. Y a Kulfas cuando le pidieron que le rompan la cabeza, lo hizo. Entonces, es raro que alguien que está tan cercano a una persona, un poder ejecutivo tan importante, que se referencie como una persona muy importante, termine siendo eyectado por una declaración. Y después nos queda para mañana seguramente hablar de lo del frente, lo de Juntos por el Cambio. Recién nuestra querida amiga Colo Leri nos aportaba un dato que Macri pidió disculpas respecto a incorporar al irigoyenismo, al populismo. Él no quería decirlo tan así, pero dijo, pero es muy exacerbada o melodramática la postura de la Unión Cívica Radical de haberse defendido tanto. Macri trató al irigoyenismo de ser populista. Dijo, el mal del mal de la Argentina es el populismo. Y ahí empezó con irigoyen, con Perón y Evita. Como si después no hubo otros males en Argentina. Los militares hicieron muchísimas... Pero la deuda externa que pagamos después de los milicos fue tremenda. Menem, 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 no te podés saltear Menem. Por favor, donde tu viejo Macri se hizo, pero... No, tu viejo no, él. Y él también, él también, claramente. Ahí sí, lo cito al Chivo Rossi en el Congreso. Contrabandistas. Contrabandistas. Claro. Vos sabés que... Bueno, para hablar de... No tenemos mucho tiempo para hablar de Macri, pero... ¿Vos le rescatás algo positivo a Macri? No, no. A diferencia de lo que fue el Menemismo. Mi familia sufrió el Menemismo de la Perón, pero yo le rescato una sola cosa a Menem que para mí hizo bien. Anular el servicio militar. Para mí fue lo mejor del Menemismo. Económicamente después, bueno, estaba estable, pero... Le encontraste una ahí, está bien. Bueno, pero a Macri no le pudo encontrar... Nada. ¡Nada! 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 Está bien, Menem lo anuló porque mataron un tipo, básicamente. Pero anuló el servicio militar obligatorio. Fue una que vos podés contarle. A Macri no le podés contar una. Una bien.